Janet, este es el reto de las 100 preguntas en 5 minutos. Son preguntas que tus fans te hicieron y quieren saber de ti y vamos a ver si lo logras. ¿Puedes o no? Sí puedo. Bueno, vamos a tratar. Y vamos a ponerlo interesante. Si lo logras, te dejamos romper la dieta y te llevamos unos taquitos. Si no, te vas a tener que comer un huevo crudo, balas o terra. ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Que se armen los pinches chingadazos! Perros o gargos. Perros. ¿Pero no seas más famosa, cambiarías tu forma de ser? Jamás. ¿A qué edad empezaste a tocar en la cuerda? 16 años. ¿Te casarías? Ahorita no. ¿Balar o cantar? Cantar. ¿Tienes algún título profesional? Adunción de empresas. ¿Con quién te gustaría grabar una canción? Julio Narvárez. ¿Qué opinas de la comunidad LGTB? Son personas increíbles llenas de amor. ¿Lo que más te guste de tu cuerpo? Las piernas. ¿Andarías como un fan? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué las morritas de tu abuela son tan lindas? Así nos hicieron con amor. ¿Así de siempre o solo frente a la cámara? Soy peor. ¿Tienes novio? No. ¿Arriba o abajo? Arriba. Descríbete una palabra. Desmadrosa. ¿Cuántos pretendientes tienes? Un chingo. ¿Quiénes consideras los menos menos de la música norteña? Carlos y José, Cadete Celinares y Ramonero. ¿Quién es tu principal influencia? Juan Gabriel. ¿Qué es lo que más te apasiona? La música. ¿Comida favorita? Carnesada y tacos. ¿Tus principales valores? Lealtad, honestidad, respeto y humildad. ¿A quién le pides consejos? A mis papás. ¿Qué nombre musical favorito? Norteño. ¿Qué país quieres visitar? París. ¿Cuál es tu lugar más sexy? No me gustan los lunares. ¿Crees en Dios? Mucho. ¿Por qué Invencible Tour? Porque a lo largo de mi carrera he tenido muchos obstáculos y los he vencido. ¿Películas románticas o de terror? De terror. ¿Te gusta alguien? Sí, ¿cuál es? ¿Te gustaría presentarte en el Auditorio Nacional? Sí. ¿Cuál es tu meta como artista? Pisar los escenarios internacionales más importantes. ¿Qué te hace tan sencilla y amable? Mis papás siempre me inculcaron humildad. ¿Te darías un reto como grupo firme? Sí, claro. ¿Color favorito? Morado. ¿Qué me recomiendas para aprender a tocar el acordeón? Practicar. ¿Cambiarás algo de tu pasado? Nada. ¿Piensas en internacionalizar tu carrera? Sí. ¿Si pides tres deseos, cuáles son? Salud y vida eterna para mis papás, el amor de mis fans eternamente y conocer a Dios. ¿Querías vivir a otro país? Sí. ¿Estás enamorado? Muchas veces. ¿Cuál es tu canción favorita? La orden ya viene de arriba. ¿Eres rencorosa? A veces. ¿Regalarías uno de tus acordeones? Depende de la situación, sí. ¿Qué fue lo que te inspiró a cantar? El amor que puedes transmitir a través de la música a la gente. ¿Cuáles son tus metas en la vida? Ser feliz. ¿Cuántos años tienes? 26. ¿Has el tiempo favorito? Dormir. ¿Cómo te gustan los hombres? Con metas, con aspiraciones, seguros de sí mismos, que sepan lo que quieren, directos y con ojos preciosos. ¿Dejarás de algún tiempo para tus fans cuando seas famosa? No. ¿Eres celosa? Un chico. ¿Tienes una fobia? Sí, a la muerte. ¿Grabarías una cumbia? Sí. ¿Dejarías de un amor por la música? He dejado y muchos y los que me faltan. ¿Besarías a una mujer? No. ¿Serie favorita? Falsa identidad. ¿Te darías de un paracaídas? No. ¿Eres virgen? Sí. ¿Cómo fue tocar con Ramón Ayala? Muy especial. ¿Crees en la suerte? No. ¿Te arrepientes de algo? No. ¿Cuándo sale tu siguiente término? Marzo. ¿Te has puesto nervioso al subir al escenario? Siempre. El día que no lo hagas perdiste la pasión. ¿Qué te hace llorar? Todo. ¿Flor favorita? Lilis. ¿Quién fue tu más grande inspiración para iniciar en la música? Julián Álvarez y de Arei Castro. ¿Olor favorito? El de un hombre, la loción de un hombre. ¿Qué perfume usas? Versace. ¿Qué es lo que más te enoja? La hipocresía de la gente. ¿Cuál es el libro que más te marcó? Volar sobre el pantano. ¿Qué más te gusta hacer además de tocar el acordeón? Dormir y comer. ¿Postre favorito? Se los voy a dejar en un video, es el de nuez, zanahoria y piña. ¿Qué comprarías con un millón de dólares? Quimioterapias, una casa para mis papás y muchos viejos para ellos. ¿Por qué hay género norteño? Porque crecí escuchando ese género y me llena, me mama el género norteño. ¿Cambiarías algo de tu vida? No, nada. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado? El amor de mi público. ¿Cómo sería el mejor beso? Como el de Spiderman. ¿Por qué eres tan bonita? No sé, mis papás me hicieron con mucho agua. ¿Cambiarías algo de tu físico? Sí, mis cachetes. ¿Qué le dirías a tu yo de hace 10 años? Que no se dé por vencida y que siga luchando y trabajando muy duro. ¿Quién es la persona más importante en tu vida? Mis papás y mi hermana. ¿Sabes hablar salsa? No. ¿Hablas inglés? Yes. ¿De todas tus canciones cuál es la que más te llega? La Orden Ya Vení Arriba y Mi Torre Humor Secreto. ¿Hasta dónde quieres llegar como artista? Hasta donde es, bueno, permite escenarios más importantes a nivel mundial. ¿Emoji favorito? El de los corazoncitos. ¿Qué torre es tu acordeón? Faisor. ¿De izquierda a derecha? Arriba y en frente. Arriba y en frente. ¿Cuál es el favorito? Volleyball. ¿Cuál fue el mejor día de tu vida? Cuando gané mi primer premio, premios de la calle. ¿Por qué eres tan sencilla? Mis papás me han inculcado humildad. ¿Qué ves por amor? Todo. Si es amor verdadero. ¿Te pasaste un segundo? ¡No! 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 Bueno, tres segundos según mi cronómetro. ¡Neta, güey! ¡Neta, me locura! ¿Ves? No te pases el anto, güey. ¡Un huevo! Perdón. Perdiste y tienes que irte a comer ese huevo. ¡Uy! ¡Qué tirado! No. 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 No.